Una de las cosas que más me impresiona a mí acerca del copista Mateo de este evangelista que expresan los teólogos y la alta crítica es que mucha gente conoce poco de la vida del apóstol Mateo. Mucha gente lo califican como una persona tosca, como una persona que no tiene un conocimiento en abundancia. Pero déjenme decirle que el apóstol Mateo le escribe a los judíos convertidos. Pero cuando Jesús llama a este hombre dice que estaba en el banco de los tributos. Este hombre era cobrador de impuestos. Este hombre tenía a su cargo una responsabilidad muy fuerte. Él trabajaba para el imperio romano. Él tenía que tener en orden la contabilidad del impuesto de su región y de su área. Este hombre para estar en el banco de los tributos tenía que saber cuatro idiomas. Tenía que saber hebreo, tenía que saber griego, tenía que saber arameo y tenía que saber latín. Este hombre está sentado en el banco de los tributos cobrando los impuestos a diferentes tipos de personas que viven en esa comarca o en esa ciudad para entregárselo al jefe de los cobradores de los impuestos. Dice que Jesús le pasó por el lado y solamente lo miró a los ojos y le dijo, sígueme. Alguien está aquí. Yo no sé cuántas veces Jesús te ha dicho a ti, yo quiero que tú hagas tal cosa. Yo quiero que tú me sigas. Yo quiero que tú me obedezcas. Yo quiero que tú hagas lo que yo te diga. Cuando Dios te da una orden, tranquilo, que el mismo que te dio la orden es responsable para guardarte, es responsable para protegerte, es responsable para cuidarte, es responsable para manifestar su gloria. Si Dios te llamó, tranquilo, Él se va a encargar de tu salud. Si Dios te llamó, tranquilo, Él se va a encargar de tu finanza. Si Dios te llamó, tranquilo, Él se va a encargar de tu familia. Por eso Jesús dice, no hay aquel que deje todo, que yo no le dé cien veces más. ¿Alguien hasta aquí? A su nombre Dios escoge al apóstol Mateo A este copista y escritor Y comienza este hombre a andar con Jesús Y este hombre vio un sinnúmero de maravillas Un sinnúmero de episodios Un sinnúmero de acontecimientos extraordinarios Este hombre a ser tan inteligente En la letra hebrea En la letra aramea En la letra, óyeme bien griega Y en la letra latina Al tener un alto grado de conocimiento Este hombre comienza a analizar Los acontecimientos que él está viendo Los episodios Y este hombre comienza a ver Que Jesús está resucitando los muertos Que Jesús está sanando los deprosos Si alguien estaba, óyeme bien Consciente de lo que estaba escribiendo Y estaba enfocado en todo lo que hacía Jesús Era Mateo Si usted se pone a estudiar Mateo es el único que habla Del sermón del monte El único de los evangelios Que habla del sermón del monte Es Mateo Porque Mateo cuando se entregó a Jesús Se entregó de corazón Si Jesús te está llamando Quiere que tú le sirvas de corazón Alguien está aquí Si Jesús te está llamando Quiere que tú le entregues todo por él Si Jesús te está llamando Quiere que tú le arriesgues todo por él Si tú le arriesgues todo por Dios Él lo va a arriesgar todo por ti Alguien hasta aquí Dios está llamando a una generación que se arriesgue Dios está llamando a una generación de conquistas Yo creo en la generación que Dios está levantando en estos tiempos Una generación de visión Una generación con jason Y la palabra jason O jason Significa vista Y en el original hebreo Esa palabra significa Aquel que tiene el poder De la revelación de los tiempos Dios está llamando gente Que tengan el poder De la revelación de los tiempos Porque el mismo que te llamó Te va a dar las herramientas Para que tú conquistes Yo no sé si es de aquí Tierra va a quente a la base Tierra va a sol Alguien provoca Rey de gloria Entonces Mateo comienza a numeral A clasificar todo acontecimiento Que Jesús hace Por eso Mateo habla bien Acerca de este episodio Que tuvo Pedro Y dice la Biblia Que Jesús Después que terminó De alimentar A cinco mil personas Dice la Biblia Que alimentó cinco mil hombres Sin contar las mujeres Y los niños Algunos historiadores dicen Que si eran cinco mil hombres Aproximadamente La multitud era De diecisiete mil A catorce mil personas Porque si nosotros Podemos contar los hombres Ahora mismo Las mujeres Óyeme bien Los duplican Y los niños también Alaba Entonces Dice que eran cinco mil hombres Sin contar las mujeres Y los niños Entonces hay un problema Aquí que Mateo Hace énfasis Y Mateo hace énfasis En este problema Que los discípulos Le dice a Jesús Señor La multitud La multitud Tiene hambre La multitud Óyeme bien Tiene Tiene hambre De alimento De alimento Y Jesús Y Jesús Le dice Y ustedes ¿Por qué no Le dan de comer? Ah Una de las cosas Que me impacta Que hay muchos líderes Dentro de la iglesia Pero ellos no tienen Con qué darle de comer A los que lo están siguiendo Ay Dios mío A la gente Que Dios está llamando Si no tiene con qué Darle de comer Tiene que ser un proveedor De palabra De gloria De poder De unción Mateo explica Y le dice Óyeme bien A los escritores Que uno de los discípulos Dijo La multitud Oye Tiene tres días Contigo Y ya Tiene hambre No era que la multitud Tenía tres días Sin comer Los judíos Por costumbre En la antigüedad Judía Cuando un profeta Salía A anunciar El reino de Dios O cuando un profeta Retoñaba Óyeme bien Y los judíos Veían la gloria En ese profeta Los judíos Amarcenaban O tomaban Maní Y almendra Y ellos se llenaban Las manos O una bolsa De almendra Y de maní Y seguían Óyeme bien A ese profeta Hasta conseguir Su milagro Y llegaban Pasaba un día Ellos comiendo maní Llevaban la bolsa Del día Comiendo maní Llegaban la tarde Comiendo maní Parece que se le acabó El maní Pero aunque Si hay que hacer Alimento en tu vida Tranquilo Que el mismo Dios Que tú estás siguiendo Él te va a proveer Para que estén En abundancia Dios mío ¿Alguien está aquí O se fue? Marca Parece que se le acabó El alimento Se le acabó El maní O se le acabó La almendra Ellos por costumbre Hacían esto En la caminata Ellos guardaban Cogían almendra Y maní Y hacían una pequeña Bolsita Y caminaban kilómetros Entonces La gente Tenía hambre Pedro O Juan A lo mejor O Jacobo Uno de los discípulos De envergadura Óyeme bien Más cercado a Jesús Le dice La gente Tiene hambre Jesús le dice ¿Y por qué Ustedes no le dan De comer? Hay mucha gente Que no tiene Que darle De comer a nadie Pregúntame ¿Por qué? Porque no da Porque la Biblia Dice que el que da Recibe Alaba Yo dije Que el que da ¿Qué? Recibe El que siempre da Siempre va a tener Porque cuando tú das Vas a recibir Del cielo Dios se comprometió Cuando tú das Para su reino Dios se compromete Contigo Cuando tú das Óyeme bien Para su obra Si decidiste Da Prepárate A vivir en abundancia En propiedad Por eso Dios dice Si diema y ofrenda Abriré La ventana De los cielos Y no escaseará Tu alimento A su nombre La Biblia dice Que No había Que comer Pero de repente Aparece un niño Dice conmigo Un niño Dice Hay un niño Que tiene ¿Cuánto? Cinco panes ¿Qué? No Dos veces Cinco panes ¿Qué? El término Cinco panes Y dos veces Significa El número siete El número Perfecto Los cinco panes Representan Los cinco ministerios Apóstol Profetas Evangelistas Patólicos Y maestros Y los dos veces Represente el antiguo Testamento Y el nuevo Testamento Lo que Jesús Está diciendo Con esto basta Yo voy a usar Los cinco ministerios Y voy a usar Todas las sagradas Escrituras Voy a usar Nuevo Testamento Voy a usar La revelación De la palabra Y a través De la palabra Voy a multiplicar La que hace En abundancia Alaba Alaba Dice que Él Le dijo A su discípulo Organice La gente De cincuenta En cincuenta Y cuando Él le dijo Organice La gente De cincuenta En cincuenta Y él Comenzó Orar Le dice El texto Dice que Era solamente Cinco mil Hombres Sin contar Las mujeres Y los niños Y comenzaron Organizarlos Fue un trabajo Tremendo Imagínense Organizar Cinco mil Personas Pero ahora Voy a hablarte Organizar Catorce mil Personas Contando Los niños Y las mujeres Una multitud De gente Había que organizar Una multitud De gente Había Que ponerlo En orden Porque a Jesús No le gusta Hacer las cosas En desorden Donde hay división Jesús no fluye Donde hay problemas Jesús no fluye Donde hay desorden Jesús no fluye El Espíritu Santo Fluye Donde hay orden Porque eres un Dios De orden Eres un Dios De gloria Y él Oh Dios mío Me quedan Cinco minutos Alábalo Organice la gente De cincuenta En cincuenta Y cuando organizaron La gente De cincuenta En cincuenta Él oró Y se multiplicó Los peces Y se multiplicaron Los panes Alaba la gloria De Dios Cuando se multiplican Los discípulos Están repartiendo Y ellos Están dando Y repartiendo Y la gente Haciendo la fila Por grupito Están repartiendo Y yo me imagino El que está En la fila De cuatro mil Nuevecientos Nueventa y nueve Está diciendo Se va a acabar El pan Se va a acabar El pe Ya ahora Si nos vamos Óyeme bien A quedar sin comida Nos vamos a morir Del hombre De hambre Porque hay demasiada gente Y estos hombres Comen mucho Y estas mujeres Comen mucho Y me imagino Que el que estaba En la fila De cuatro mil Nuevecientos Noventa y nueve Frankie Dijo Se va a acabar Todo Pero el que estaba En la fila De cinco mil Le dijo Tranquilo Que el mismo Que nos mandó Organizar Es el mismo Que va por la multiplicación Alaba la gloria de Dios Ay, ay, ay Alaba, alaba El mismo Que nos está organizando Es el mismo Que nos va a multiplicar Una iglesia organizada Una iglesia multiplicada Una iglesia organizada Una iglesia de expansión Una iglesia de cambio Una iglesia de restauración Provóqueme Que quiero predicarle A alguien Díganle a quien Está a su lado Si te organiza Dios te va a multiplicar Listen to me Escúcheme a mi Dice la palabra Óyeme bien Que lo mandó Organizar Fue un trabajo Muy fuerte Repartirles alimento A cinco mil hombres Sin contar La mujer Y los niños Me imagino yo Como catorce mil personas Dándole de comida Porque cuando Jesús llega La escasez Desaparece Cuando Jesús llega Se va a la maldición Y llega a la bendición Se va a la miseria Y llega a la propiedad Se va a la enfermedad Y llega a la salud Porque llegó El dador de la vida Llegó el que controla Lo sobrenatural Llegó el que conecta El cielo con la tierra Llegó aquel Que le dio autoridad A la iglesia Y le dijo Pidan Porque ustedes Porque ustedes tienen Un padre rico Para darle Pidan Alaba Cuando Jesús Termina de alimentar La persona La multitud Quiere seguir Detrás de Jesús Pero Jesús No quiere Que la multitud Siga detrás De él Porque los líderes De más éxito Eclesiáticamente Hablando Son los líderes Que aprendieron A tener Intimidad Con Dios Y hay momentos En el cual Tú no tienes Que presentarte A la multitud Sino que Dios Te quiere en secreto Y lo que tú Hablas en secreto Dios lo promociona En público Necesitamos entender Que a veces Dios nos quiere Frank en secreto Necesitamos entender Que a veces Dios nos quiere En los montes Hace dos semanas Yo subí De 120 pastores Óyeme bien Profeta evangelista A una cordillera En mi país En San Juan Hay un video En Facebook Que yo puse Y subí Con ciento y pico De pastores Apóstoles Y profetas Y subimos allá Óyeme bien Diez horas Yo duré diez horas Caminando Mi hermano Ya yo no aguantaba más Imagínate Este gordito Con toda esta grasa Cansado Y bebiendo agua Allí no hay picapollo Allí no hay tamales Allí no había nada de eso Allí lo que había Era piedra Y una barra Para subir Pero si tú no decides Arriesgarte Para ver gloria La gloria No te va a visitar A ti Cuando subí Aquella montaña Óyeme bien Comencé a conocer El secreto del padre Y yo le dije Señor Yo necesito que tú Óyeme bien Me acelere Lo que hace Dieciocho años Yo tenía Que tenía una unción De resucitar muertos Nuestro ministerio Ha estado resucitando muertos Sí Y bueno que me están grabando Sanando paralíticos Sanando ciegos Sanando enfermos Y la misma unción Está ahora La misma fe Está ahora Lo que yo quiero Alguien que crea En lo que Dios va a ser El mismo Dios de antes Es el mismo Dios de ahora El Yo no sé Si alguien está aquí Dios no te va a dejar En tierra Dios no te va a dejar En miseria Dios te va a acelerar Diga conmigo El mismo Dios de antes Es el mismo Dios de ahora Lo que pasa es que Dios Quiere un corazón Que le crea Por eso yo entendí a Jesús Que despidiendo a la multitud Subió a un monte ahora Porque después que aquí Yo me descargo Como predicador Transfiriéndole palabras Transfiriéndole presencia Yo tengo que ir A la cámara secreta De mi intimidad Con él Y allí No hay apariencia Allí no hay ego Allí no hay vanagloria Allí él Allí yo me desnudo Delante de él Y le digo Ayúdame Yo no puedo más Esta gente Necesitan palabras ¿Usted cree que yo tengo Esto planificado Este mensaje? No Yo no sabía Que iba a predicar de esto Le dije al Señor Ahorita me tiráis A descansar Señor Que le llevo a estas personas Que ellos necesitan Y dile a ellos Dios me dijo Que cuando yo lo escogí Lo escogí Con un destino profético Para cambiar su historia Alaba Dios mío Alguien provóqueme Que quiero profetizarle a alguien Por eso te digo el tema Que si Dios te escogió Eres responsable Con tu familia Eres responsable Con tus hijos Eres responsable Con tu finanza Eres responsable Con tu salud Eres responsable Con tu destino Escucha esto Cuando Jesús se quedó En el monte Orando Ya la gente No quiere orar Lo digo Ya la gente No quiere orar Tú sabes Los predicadores Que predican Mensajes Que ya otros Predicadores Escucharon Predicaron Y los que son Imitadores No tienen una relación Saludable Con el Padre Ya no oran Ya no ayunan Ya no leen la Biblia Sino que predican Lo que otros predican Hablan lo que otros hablan Sin saber Si el que el otro Está hablando Es un disparate Es algo que no está bíblico Y la gente Le gusta Óyeme bien Anunciar O ser sonido De otro No copie a nadie Sea un miembro original Sea un pastor original Sea un líder original Cuando usted es original La gloria de Dios La visita Cuando usted es original La gloria de Dios La persigue Ah Que tú no copies a nadie Sino que los otros Te copian a ti Ey ey Alguien levante su mano Alguien adore por aquí Diga a la que está a su lado Tú necesitas ser original No diga Necesitas ser original Deja de estar imitando a otro Ahora Ahora escuchen bien Cuando alguien imita a otro Es porque esa persona No tiene Un perfil claro No tiene identidad Tú sabes las iglesias Que imitan a esta iglesia Pregúnteme por qué Porque no tienen identidad Baby Baby Tú sabes por qué No tienen identidad Porque no tienen relación Con Dios No tienen visión Y quiere agarrar La misma visión De esta casa Para ellos Promocionar su vida Pero no sabe Que esta visión Costó muchas lágrimas De sangre Mucho dolor Mucho sacrificio Mucha crítica Y alguien quiere brillar Con la crítica Que te hicieron a ti Pero tranquilo Tranquilo El método No le va a funcionar Igual Porque cada visión Tiene un proceso Diferente Diga conmigo Jesús subió al monte Y subió ahora Dígale a la que está a su lado Tú necesitas orar Tú necesitas orar No dependa de la oración De la hermanita No dependa de la oración De la hermanito Tú tienes Derecho De tener tu propia Dependencia De oración Alaba Alaba Tú sabes Tú sabes la gente Que me dicen a mí Pastor Yo quiero que usted Ore por mí Tengo un problema Pastor Hago un ayuno Por mí Y yo le digo Yo voy a hacer un ayuno Por ti Si tú te trancas Conmigo en la iglesia Ayunalo dos juntos Porque la del problema Eres tú Hay gente que quiere Hay gente que quiere Cargarte tu problema Hay gente que quiere Cargarte tu enfermedad Cargarte tu situación Y Jesús subió al monte ¿A qué fue? ¿A qué fue? Díganle a quien está a su lado ¡Ora! No te canses de orar No te canses de orar Que está enfermo ¡Ora! Que se fue el marido ¡Ora! Que los hijos tan rebeldes ¡Ora! Que no hay en la casa ¡Ora! Que la cocina Parece una nevera Llena de agua ¡Ora! Que no hay en la nevera Que la nevera Parece una piscina Llena de agua ¡Ora! Que hay que pagar los billes ¡Ora! ¡Ora! Que hay que pagar el carro ¡Ora! Oye tú tienes que orar Por todo lo que tú necesitas Porque la oración Es la llave de la comunicación Con el trono de Dios ¡Ora! Nosotros necesitamos Un pueblo que pare Orando Subió ahora A la cuarta vigilia De la noche Después que él Después que él Terminó de orar Dice Que él vino A su discípulo Andando Sobre las aguas ¡Ay Dios mío! Oye Este individuo Después que Vaga de orar No bajó En la naturaleza Humana Bajó En la naturaleza De la cuarta Dimensión Y en la cuarta Dimensión Óyeme bien Se conecta Algo poderoso Que es la dimensión De un portal Por eso es que Cuando nosotros Oramos Dios nos transporta Y nos traslada A lo que nosotros Realmente necesitamos Si tú quieres Que Dios Te bendiga O tú necesitas Algo para tu vida Óyeme bien Dios primero Te va a traer En el espíritu Porque si no Consiguen el espíritu Y lo que desea Tampoco lo va a conseguir En la carne ¡Ay! 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 Y este hombre Dice que descendió Y cuando este hombre Descendió Mi hermano Caminando Sobre las aguas Este hombre Controló la gravedad Porque dicen Algunos Filósofos Y estudiosos De la gravedad Que dice Que todo lo que sube Baja Y que Y que Y que Y que el agua No puede sotener A un cuerpo Caminando Puede sotenerlo Flotando Y para flotar Tiene que ser Un sinnúmero De ejercicio Pero Jesús No nadó Jesús caminó Sobre las aguas Y cuando Jesús estaba Mi hermano Caminando Sobre las aguas Dice que los discípulos Lo vieron Pero como lo van a ver Si el tipo Está caminando Para ellos Verlo Necesita un faro Que esté alumbrándolo Cuando Jesús Caminaba Un destello De gloria Del cielo Caía sobre Él Y ellos No veían Jesús Ellos veían Una transfiguración De gloria Porque cuando Tú estás orando Dios te transfigura En un hombre Sobrenatural En un hogar Sobrenatural Alguien Cuando Él Está caminando Los discípulos Creyendo En la mitología Griega Dijeron Un fantasma Eso no es nuevo De que los muertos Salen Que muertos Salen De que de poco Usted se murió Se jodió Por eso yo digo Lo que me vayan A dar Que me lo den En vida Hay mucha gente Que dice Yo quiero que Dios Me dé lo mío En el cielo Se está equivocando usted Yo no quiero que Dios Me dé lo mío En el cielo Porque en el cielo No hay mall En el cielo No hay restaurante En el cielo No hay un banco Que te dé dinero Sino el banco espiritual Hay mucha gente Que tiene lo de ellos En el cielo En el cielo Usted no va a necesitar Nada Porque en el cielo Está todo Usted va a tener Una gloria Usted no va a tener Un cuerpo corruptible O en el cielo Juan Luis Guerra Dice Que en el cielo No hay hospital En la tierra Que hay hospital Por eso yo quiero Que Dios me dé lo mío Aquí Yo quiero salud Aquí Yo quiero dinero Aquí Yo quiero familia Aquí Yo quiero la gloria Aquí Porque en el cielo Lo tengo todo Ahora cuando Dios Te dé todo Lo que tú necesitas Aquí No permita Que tu corazón Se corrompa Cuando Jesús Está caminando Por eso Jesús A caminar Sobre agua En el No había Corrupción Nada Corruptible Para tú Controlar Lo sobrenatural Tú tienes que Tener un corazón Limpio Tú no puedes Estar odiando A tu primo Tú no puedes Estar odiando A la suegra Ay la suegra Que yo no quiero saber De la suegra Así tú no puedes Ser un buen líder Así tú no puedes Ser un buen Cristiano Para tú Ser un cristiano Para ver gloria Y para tener gloria Tienes que amar Tus enemigos Tienes que bendecir A los que te maldicen Para tú Ser un cristiano Sincero Tienes que tener Un corazón Limpio No guardes Odio No guardes Raíz de amargura No guardes Rincón Tú no eres Un zafacón Del diablo Para que el diablo Eche basura En tu cuerpo Saca toda esa basura De tu vida Saca todo ese odio De tu vida Y será un cristiano Própero Será un cristiano Bendecido Será un cristiano De gloria Será un cristiano De poder Será un cristiano De santidad Será cristiano Óyeme bien De bendición Nunca le crean Un predicador Cuando dice Que va a terminar Siempre Dios Le da algo nuevo A cuando Jesús Está caminando Ellos ven un fantasma Y Jesús dice No, no un fantasma Deje su espíritu Del diablo De brujería Deje su espíritu De brujería No un fantasma Soy yo Cuando Él dijo Soy yo Ellos conocieron Ese soy yo Porque Jesús dijo Yo soy La luz del mundo Yo soy El unigénito Del Padre Yo soy El Hijo del Hombre Yo soy El pan de vida Yo soy La resurrección Yo soy Y la verdad Yo soy el camino Cuando Jesús dijo Yo soy Ellos dijeron Ah ese es Jesús Ah porque ellos Entendieron que era Jesús Porque el único Que podía hablar Con la autoridad Que Él es El yo soy Era el dueño De la vida El dueño Del cosmos El dueño Del universo El dueño De la creación Jesús Jesús no podía Decir a los discípulos Yo soy Yo soy Yo soy No Yo soy Porque Jesús Caminando sobre las aguas Y en el nivel de autoridad Que Él estaba caminando Y en la representación De gloria que Él tenía Él no podía bajar De autoridad De gobierno Un fantasma No Yo soy Entonces viene uno De estos discípulos Que dice Si eres tú Porque yo conozco Al Jesús Que yo estoy siguiendo Yo conozco Al Jesús Que yo le sirvo Yo conozco Al Jesús Que yo me 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 entregué a Él Yo conozco Al Jesús Que yo doble mi rodilla Yo conozco Al Jesús Que yo dejé la barca Que yo dejé los peces Que yo dejé la vieja vida Yo conozco al Jesús Que me sacó del alcohol Que me sacó de la droga Yo conozco al Jesús Que me sacó de la prostitución De la brujería Que me sacó De una vida Diabólica De asesinato De sicariato Yo conozco a Jesús Si tú eres el Jesús Mándame a buscar Y Jesús le dijo En la autoridad De la gloria Ven Y aquí es que viene el problema Ven Once tipos En la barca Y otro Que se quiere Tirar a caminar Pedro Tú estás loco El maestro No me está llamando Tú estás seguro Que es el maestro Tú no escuchaste La voz de autoridad Que Él dijo Yo soy Porque cuando Jesús Te llama Él es responsable A donde te envía Y Pedro Apiarse de la barca Y le dijo Tomás Pedro ¿Qué vas a hacer? Tú siempre estás De acelerado Pedro Tomás Suéltame Pedro Que no Es agua Tú Te vas a ahogar Tomás Yo me crié En la playa Yo sé nadar Yo no me ahogaba Te vas como un tiburón Yo peleé con el tiburón Yo lo pecaba Pedro Y Judas Diciendo Deja lo que se tire Que yo voy a cobrar Lo que de él El sueldo Y hay un corito Que dice Hombre de poca fe Porque Dudaste Pedro le dijo Voy Y Jesús le dijo Ven Hombre de poca fe Porque Dudaste Si usted ha escuchado Secorita Los que tenían poca fe Fueron los once Que se quedaron En la barca Pero este tipo Decidió caminar Sobre las aguas Y mientras Él ponía los ojos Fijo en mi rostro De Jesús En la mirada De Jesús Caminó Sobre las aguas También controló La gravedad Lo que te quiero decir Es que Jesús dijo Si creen en mí Cosas mayores De las que yo hice Vosotros harán En mi nombre Solamente Tienes que creer Los incrédulos Te van a decir Que no lo hagas Los incrédulos Te van a decir Que no te rieguen Pero si Jesús Te llamó Acelera Tu llamado Ponte de pie Póngase de pie Bienvenido Espíritu Santo Yo quiero orar Por los amigos Si hay algún amigo Que quiera aceptar A Jesús Quiero decirte Que Jesús Te está llamando Si hay un amigo Que me está viendo A través de YouTube De Facebook De Déjame decirte Que el amor De Dios Es más grande Que tu pecado Y a Dios No le interesa Tu pasado Porque tu pasado Lo envía al fondo Del mal A él le interesa Tu presente Y tu futuro Recuerda Que esto no es Como comenzamos Esto es como Vamos a terminar Prendido en fuego Prendido en presencia Prendido en gloria A su nombre Así que Si alguien Quiere reconciliarse Con Dios Venga Quiero orar Por salvación Necesito orar Por alguien Que quiera Cristo Ahí viene uno Hay un amigo Dele un aplauso Al Señor Por ese hombre De Dios Por ese profeta Por esa mujer De Dios Venga Que Dios Te escogió Para este momento Dios te escogió Para esta hora Tu fuiste predestinada Para un nivel De gloria Tu fuiste prediseñada Para que la gloria Camine en ti No te limite Porque Dios Quiere hacer Si sigan pasando Venga Que Dios Lo ama Oye Dios Lo ama Más de lo que Usted se imagina Jesús nunca Te va a acusar Él nunca Te va a acusar Porque Él no puede acusar Porque Él es 100% amor Y Él te ama Con todo tu defecto Con todos tus errores A Él no Mira Tú sabes lo que me gusta De Jesús Pastora Que Él sabe Que tú eres imperfecto Pero Él te coge Tú siendo imperfecto Para hacerte perfecto Ay Dios Eso es lo que Él hace Te coge siendo imperfecto Para hacerte perfecto En gloria Perfecto En bendición Sigan pasando Sigan pasando Venga Que quiero orar Por reconciliación Más de lo que Él no puede acusar Más de lo que Él no puede acusar Más de lo que Él no puede acusar